¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son diferentes un poco, pero nosotros nos adaptamos a todo y estamos haciendo lo que él quiere. Estamos entrenando como él dice y estamos haciendo los partidos lo que nos pide él también. Lo que pasa es que los resultados aún no siguen, pero es el fútbol y hay que intentar cortar esa racha y seguir adelante. Bueno, un partido o otro difícil, como todos, pero vamos a intentar ya a partir de ahora ganar los partidos en casa, porque los de fuera son más difíciles todavía. En casa tenemos el apoyo del público y eso, pero ningún partido es fácil. Así que vamos a luchar para ello también y intentar ganarlo, porque ya no tenemos margen. Hay que intentar hacer las cosas bien y ganar los partidos ya. No ha pasado nada. Yo creo que son cosas que pasan en el fútbol y son rachas que pasan y el equipo es el mismo que antes. Lo que pasa son cosas que no controla nadie y nosotros estamos aquí para intentar remellar a eso y vamos a hacerlo, yo creo. Bueno, depende de cómo lo quiera decir. No entiendo perfectamente lo que quiere decir. No sé lo que quiera decir, pero no sé. Yo soy un jugador y intento hacer las cosas bien, lo mejor que pueda y es así. Él lo que nos pide es jugar bien, hacer las cosas bien y ganar los partidos, como lo que piden todos los entrenadores. Es jugar y todos queremos jugar bien y ganar los partidos también. Es lo que nos pide, nada más. Sí, estoy bastante bien. Estoy recuperado de la lesión y poco a poco cogiendo minutos también. No, nunca, la verdad. Nunca había jugado ahí. Pero bueno, hay que adaptarse. Lo que pida él, yo soy un jugador, lo que me dice el entrenador, tengo que hacerlo. Sí, es cosa de todos. Atacamos todos y defendemos todos. No es que porque juegue en el mediocampo no va a defender o atacar. Es lo mismo. Estamos jugando igual. Para mí no ha cambiado nada. Estábamos jugando como estaba el otro entrenador y es el mismo sistema y ya estamos haciendo lo mismo. Sí, sí. No me ha dicho en ningún momento que tienes que hacer esto o lo otro. Me ha puesto y a jugar y no, sin más. Sí, eso está claro. Estamos los que estamos. Venga otro que el que venga, también estará aquí con nosotros. Si somos nosotros los que tenemos que sacar esto adelante y tenemos que hacerlo todo porque el equipo lo necesita y tenemos que... Somos los jugadores los que, si el equipo va bien, somos los que los primeros beneficiados somos nosotros. Así que tenemos que luchar para ello y tenemos que dar más de lo que estamos dando ahora. Y estamos conscientes de ello y estamos luchando. Sí, no nos vendría mal. Tenemos que ganar un partido para remontar eso y estar mejor que estamos ahora mismo. Porque estamos tocados y necesitamos ganar un partido para ya a partir de ahí hacer las cosas bien. Si es lo que necesita él, no sé. Es el que manda aquí y nosotros estamos a sus órdenes. Si él quiere más de medio centro, pues más medio centro, si no estamos lo que estamos. Estamos haciendo lo que podamos, lo que podemos, los medio centros que hay. Y creo que, no sé, si él necesita otro que ve que no estamos dando lo que él quiere, pues que traiga otro.